Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Point. El día de hoy vamos a hablar sobre mitos y tendencias en tecnología de la información. Y para esto hemos invitado a Vladimir Vivar, quien es cofundador y gerente general de Applying Consulting. Bienvenido, Vladimir. Gracias por la invitación, Ganur, y así que espero compartir contigo algunas experiencias, conocimientos que puedan ayudar a toda la audiencia. Vladimir, vamos a hablar entonces un poco sobre tendencias y mitos. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bien, bueno, empecemos con las tendencias. Para ponerlos en términos prácticos, empecemos de un lema que me gusta compartir mucho, que es divide y vencerás. Entonces, las tendencias ahorita están orientadas mucho a la tercialización, digamos, de servicios. Empresas que se dedican a temas, digamos, financieros, de creación de productos, sea cual sea el rubro, empiezan a buscar partners de confianza que les puedan atender servicios. No solamente de tecnología, sino de tecnología, de marketing, contabilidad. Entonces, empezamos a hablar de empresas que se enfocan, literalmente, digamos, en lo que saben hacer y empiezan a tercializar. Entonces, la tecnología acá juega un papel muy importante, ¿no? Porque te vuelves un partner en las empresas que le das todo el soporte tecnológico y finalmente los apoyas, digamos, en el crecimiento. Y acá creo que el rol de los, digamos, de los gerentes de tecnología, los conocidos como los CEO, tienen que estar, digamos, teniendo la misma visión que tiene el gerente general. Es la única forma de poder avanzar con la empresa. Ok, es C-I-O, ¿no? Sí. Por la diferencia del C-E-O que viene a ser el... Es correcto, ¿no? O sea, el CEO es el gerente general, el CEO es el gerente de tecnología. Que significa Shift in Information. Information Technologies, ¿no? Entonces, este, digamos, este profesional, pues, ya dejó de ser tech. O sea, ya dejó de ser un experto en infraestructura tecnológica. O sea, ¿por qué? Porque eso es algo que tiene que hacerlo por defecto. O sea, él tiene que asegurar, el CEO tiene que asegurar que toda la operativa de la empresa en tecnología funciona. Ese es su trabajo cero. Lo que tiene que hacer ahora, como la realidad, es cómo utiliza toda esa tecnología... El cómo es parte de la estrategia. Exacto. Para poder, digamos, soportar toda la estrategia que tiene la gerencia general, que tiene el directorio. O sea, es cómo es que yo puedo avanzar, ¿no? Entonces, deja de ser, digamos, un área netamente de soporte y se empieza, se vuelve realmente, en un área estratégica que ya comparte la mesa con el área estratégica, ¿no? Ok. Entonces, estamos viendo que las empresas ya no tienen que ser todistas, como eran antes. Es decir, tenían que tener todo dentro de la empresa, ya sea tecnología y la información, pero también marketing, también distribución, también contabilidad. Hay una tendencia donde tú comienzas a contratar servicios de especialistas para ser parte de tu empresa. Y hay otra tendencia donde la parte de tecnología de la información sube de una parte operativa, que es la parte que ahora está a veces afuera de la empresa, pero sí se queda con un CEO que es el estratega de tecnología de la información, que sí es parte de la empresa, ¿es correcto? Es correcto, es correcto. O sea, tenemos que la tecnología, la tecnología por sí sola no genera valor. O sea, tenemos que agregarle la estrategia y con eso realmente crearla, crear, digamos. Entonces, si resumimos en pocas palabras, la tecnología es un medio. O sea, es un medio para lograr objetivos estratégicos. Es así como se tiene que ver la tecnología. O sea, no es un fin. O sea, mi objetivo de negocio no es tener un RP o tener un sistema de CRM para mis clientes. No, ese es un medio para rentabilizar la empresa, para reducir costos, aumentar ganancias, generar nuevas líneas de negocio. Entonces, mientras el CEO, el gerente de tecnología, vea esto de esa forma, definitivamente va a tener más logros para la empresa. Y otra gran tendencia que está funcionando ahora, el gobierno en realidad lo está impulsando bastante, es la famosa transformación digital, cero papel. O sea, ya venimos trabajando hace varios años con estos tipos de servicios y ya tenemos el DNI electrónico, ya tenemos una plataforma, digamos, de interoperabilidad del Estado, donde todas las entidades del Estado se conectan entre sí para poder tener la información en común. Ya le están abriendo algunos servicios para empresas privadas. Entonces, al final, vamos a tener una experiencia de usuario muy simpática, porque llegas a un lugar y presentas tu DNI y simplemente ya la entidad ya sabe tu récord en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Salud, si tienes, digamos, información en su NARP, eres representante legal de algo. O sea, todo está interconectado. Entonces, es a eso donde estamos yendo y es a eso donde las empresas tienen que trabajar, a transformar digitalmente los negocios. Transformar digitalmente. Que es más un cambio no solo tecnológico, sino también muchas veces mental, ¿correcto? Es más mental que tecnológico, porque las herramientas tecnológicas existen. Así es. Existen, hay casos de éxito en todo el mundo, en el mismo Perú también hay, pero el gran problema es el cambio de la mente. Si uno no cambia mentalmente, no puede cambiar nada. No, o sea, todos, empezando por el gerente general y directorio, tienen que estar convencidos de que ese es el camino. Si ellos no están convencidos, pues, en realidad no van a presionar y, digamos, si no van a ser, pues, líderes, influenciadores, motivadores, para que las otras gerencias asuman eso. Así es, usualmente el cuerpo va donde la cabeza mira. Es correcto. Entonces, yo creo que acá, en este punto, cuando ya, digamos, que empezamos a querer ser disruptivos, realmente queremos ser disruptivos, hasta cierto punto hay que ser medio dictador, ¿no? O sea, quien tenga la visión de, digamos, de cómo va a ser la empresa, de cómo va a trabajar digitalmente la empresa, pues, tiene que buscar los aliados estratégicos que acompañen esa estrategia. Lamentablemente, no todos lo van a poder acompañar. No siempre se logra, correcto. No siempre se logra, pero en ese caso habrá que tomar algunas medidas, porque el objetivo es lograr, digamos, lograr a la mente. Ahora, los que quieren estar dentro del barco y los que tendrán que estar fuera del barco. Sí. En pocas palabras. Exacto, o sea, todos tenemos que adaptarnos y aprender de transformación digital. Si es que eso no ocurre, pues, lamentablemente nos vamos a quedar rezagados, ¿no? Así es. Y eso no es bueno para nadie. Padre, mira, hablemos ahora de los mitos. Ya hemos hablado de tendencias. Ahora, ¿cuáles son los mitos dentro de la tecnología y la información? ¿Cuáles son los principales? A ver, bueno, los mitos que yo he podido rescatar a través de estos años es que, primero dicen que la tecnología es cara, ¿ok? Actualmente hay servicios de todo tipo, hasta gratis. O sea, ahí puedes empezar trabajando, digamos, si quieres hablar de cloud computing, por decir, puedes empezar probando servicios gratis, puedes empezar a tener servidores que te puedan costar 150 dólares al mes, ¿no? O sea, estás hablando de una empresa que está empezando, creo que pagar por un servidor donde tengas una plataforma X y pagar 150 o 200 dólares al mes es bastante accesible, ¿no? Y, bueno, al final tú vas a llegar hasta donde quieras llegar. Y eso va a ir en línea, pues, al crecimiento también de la empresa. Entonces, digamos que los escalones para poder obtener tecnología ahora son más pequeños de lo que eran antes. Es decir, para tú poder obtener tecnología 40 años atrás, el escalón que tú tenías que tener o la escala que tenías que tener de empresa tenía que ser alta. Ahora una empresa pequeña o una startup o cualquier emprendedor puede tener acceso a tecnología. Es correcto, sí, claro. O sea, podemos tener accesos, como digo, bastante básicos, ¿no? Pero que funcionan para la demanda que vas a tener en ese momento y con eso empezar. Creo que hay un mito asociado a eso que es también el hecho de creer que esto es muy complejo, ¿no? O sea, si bien, digamos, en algunas áreas muy puntuales ya el tema puede ser bien complejo, digamos, en la parte, digamos, para empezar no se requiere tanto. O sea, tenemos servicios como Amazon, por ejemplo, que literalmente no tienes que saber mucho de tecnología para poder levantar un servicio, ¿no? Y si, bueno, si uno es emprendedor y apasionado, al comienzo pues te toca aprender de todo, ¿no? Y creo que la parte de tecnología, si no tienes un aliado, digamos, dentro de tu proyecto, en tu startup, pues si no tienes un aliado de tecnología, pues en realidad tienes mucha desventaja, ¿no? O sea, o tienes que aprenderlo o tendrás que buscar a alguien, pero la tecnología siempre va a estar ahí. O sea, ya no podemos prescindir de ella. Correcto. Y el segundo mito entonces sería que uno puede pensar que la tecnología es muy compleja y en realidad la tecnología se ha simplificado tanto que está mucho más al alcance y comprensión de muchas personas. Es correcto, porque ahora, digamos, ya tenemos la tecnología al alcance y hay como servicios. O sea, siempre se empieza que la tecnología es programar y una pantalla negra con códigos que nadie entiende, ¿no? Y todos te ven así como loco. Pero en realidad ya puedes ir contratando servicios. Un servicio, digamos, que me atienda, no sé, pues un CRM básico que puedes encontrar, digamos, puedes encontrar plataformas libres que te puedan servir. Puedes utilizar, digamos, un ejemplo bien claro, puedes utilizar toda la plataforma de Google. O sea, tienes una cuenta de Gmail, todo mundo tiene una cuenta de Gmail. Puedes utilizar el canal de YouTube, haces tus videos y los publicas. Estás generando marca. Tienes tu Gmail, que es un correo muy potente, tu calendario. Tienes ahí el mismo Google Drive. Archivos, hojas de Excel, presentaciones. O sea, tienes toda la información que pueda necesitar tu empresa, la tienes en una cuenta como de Gmail. Correcto. Y es gratis. Así es. O sea, puedes tener una cuenta en Facebook y empezar a trabajarla ahí y sigue siendo gratis. Y sigue siendo simple. Y sigue siendo simple. ¿Qué otro mito habría? Ya tenemos dos mitos. ¿Cuál sería un tercer mito que las personas creen que no tienen acceso a la tecnología o que está muy alejado de ellas? Yo creo que el tercer mito que hablaría es que creen que la tecnología va a llegar en un momento en que va a reemplazar totalmente a la persona, o sea, al humano. No lo veo de esa forma. Lo que está haciendo es, está obviamente automatizando muchas tareas manuales, está simplificando muchas cosas, pero que está generando oportunidades para nuevas cosas. O sea, te dejas de preocupar por cosas operativas, por temas de controles de inventario, por temas de contabilidad, por temas de soporte, cualquier tipo de proceso. Entonces, si tú ya tienes todo eso optimizado, automatizado, controlado, entonces te queda ver el mundo. Correcto. O sea, ¿a dónde va el mundo? ¿A dónde tengo que ir yo? ¿Qué es lo nuevo que tengo que empezar a aplicar? No es que me va a reemplazar. De hecho, para muchas personas podría significar eso, pero creo que nosotros tenemos que estar utilizando todos los recursos y llegamos al punto anterior que era utilizar la tecnología como un medio para lograr nuevos objetivos. Correcto. Cuando llegó la computación, 30 años atrás, desplazó muchos puestos de trabajo. Habían, por ejemplo, departamentos completos de contabilidad, completos me refiero a 100 o 200 personas haciendo contabilidad, y la computación redujo esta necesidad en número de personas. Sin embargo, creó, por otro lado, una cantidad de trabajos y puestos de trabajo muy amplio. Correcto. Ahora está llegando la inteligencia artificial, ¿no?, o la tecnología cognitiva, y está creando una nueva era que posiblemente haga lo mismo. Va a desplazar algunos puestos de trabajo actuales que son muy operativos para las personas, por ejemplo, los call centers, pero va a crear muchos más puestos de trabajo alrededor de esto. ¿Qué opinas sobre esto? Has tocado un punto muy importante, ¿no?, es una de las grandes tendencias que se vienen, y gracias, digamos, a la globalización de la tecnología, ya no es que está ocurriendo en el mundo, se está ocurriendo acá, en el Perú. O sea, utilizar, digamos, inteligencia artificial, los famosos chatbots, por ejemplo, ¿no? Ya hay empresas que lo usan, un banco ya lo sacó, ¿no?, y lo están empezando a utilizar. Las empresas están empezando a utilizar tecnologías como Watson para hacer demos, pilotos y ver qué me ayuda. Entonces, tú puedes decir, hola, soy Vladimir, quiero saber mi deuda. Entonces, ¿cuál es tu DNI? Tal, listo, tu deuda es tanto. Antes eso se hacía a través de una persona, ¿no?, que atendía y que puede tener buen trato, ¿no?, lo que fuese, ahora es a través de un chat, ¿no?, y te devuelve esa información. La inteligencia artificial, bueno, eso de ahí es algo que definitivamente va a golpear mucho. No he visto todavía muchos, digamos, muchos proyectos de ese tipo por acá, pero es algo que se viene. Correcto. Y hay que aceptarlo y hay que ver la forma de utilizar eso. Hay que verlo como una oportunidad y no como una amenaza. Sí, yo creo que en cualquier situación tenemos que ver siempre la oportunidad y siempre hay una oportunidad detrás de eso, ¿no? Así es. Excelente, Vladimir. Cuéntanos brevemente sobre tu empresa y si alguien te quisiera contactar, ¿cómo podría hacerlo? Bien. Bueno, la empresa se llama Applying Consulting, ¿no? Somos una empresa de tecnología que, digamos, estamos con seis años en el mercado y nos pueden contactar en el Facebook, ¿no?, pueden buscarnos como Applying Consulting o a través de la página web www.applying.pe. Ok. Ok. www.applyingconsulting.pe. No, www.applying.pe. Ah, www.applying.pe. Muy bien. Excelente, Vladimir. Gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto tenerte aquí en el programa. Espero tenerte muy pronto nuevamente para seguir hablando sobre tendencias de tecnología y la información y también sobre mitos u otras oportunidades que puedan existir en la tecnología. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Encantado de venir. Muy bien, amigos. Entonces, nos estamos viendo muy pronto nuevamente en otro capítulo de Marketing Point. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias.